Sí, bueno, esta fotografía, y curioso Rodrigo, que también la recibimos el año 2009, igual que el video de la radio, parece que 2009 fue la misma fecha, y claro, esto fue en Temuco, una persona que hizo retratar el paisaje muy bonito ahí con las vaquitas, y de improviso, como sabemos ya, una dinámica bastante conocida, que baja la fotografía al computador, se amplía en la pantalla, y logra observar un objeto que está situado ahí en la parte alta del cerro. Ahora, esta fotografía la sometimos a varios análisis, porque obviamente está la idea de que quizás esto pudiera ser algo que estuviera atado, es decir, que no hayas querido jugar una broma, y esto hay que siempre señalar, hay que ponerse en todas las situaciones, por ejemplo, obviamente sabemos que hay muchas bromas de por medio, hay mucha confusión, a veces el público es muy sincero cuando te entrega una fotografía, a ver, me gustaría que el director vaya un poquito más alto, que se tirara para atrás, por favor, ahí en la imagen, hay muchas situaciones que a veces el público desconoce, y es muy sincero cuando te entrega, digamos, el material audiovisual. En este caso, fíjate, la persona no envió otra fotografía donde no aparece nada, por lo tanto, no podría ser un fallo de la cámara, recordemos que también están los famosos píxeles muertos, estos píxeles que están con manchas, digamos, negras o de color blanco o rojo que están en la fotografía, pero son mínimas. Aquí estamos viendo un objeto que obviamente tiene un contorno, tiene una densidad, y claro, yo hablé del contexto de la broma, y estaba la idea de que alguien ató un cordelito, ¿no es cierto?, algo, o un tarro, y lo ató del árbol hacia el otro árbol. Ahí se aplicó un filtro, ahí lo estamos viendo más cercano, aquí, o sea, en la siguiente fotografía se aplicó un filtro que se llama el filtro en voz. El en voz, hay que tener bastante cuidado cuando se revise una fotografía, ¿por qué? Porque de cierta forma altera, digamos, la figura del objeto de estudio. Solamente puede ser aplicado en contadas ocasiones, para ver si no hay un hilo. Ahora, cabe señalar que a veces los hilos son muy finos, ni con este filtro se puede detectar. Y digo, yo he hecho pruebas, hay montones, atando hilo y toda la cosa, y tú cuando aplicas este filtro, no aparece nada. Por ende, claro, nosotros cotejamos la posibilidad de una broma, pero no. Y empezamos a ver que este objeto estaba como a una cierta distancia, porque en la siguiente fotografía te vas a dar cuenta de que tiene como una densidad. Tiene luz y sombra, eso también hay que destacarlo. Rodrigo, ¿qué opinas tú de esta fotografía? Sí, sí, y hay un degrade por la distancia, que es como coherente a la perturbación atmosférica también. Los valores de distancia son exactamente coherentes, con relación a los objetos que hay alrededor, a los árboles, a todo, y esa nubosidad también que se ve a distancia implicada a grados de profundidad, es muy coherente en torno a la profundidad de campo, el objeto. Y está ahí a lo lejos, se nota que está a lo lejos, entonces lo encuentro increíble. Y esta forma como curiosa, ¿no?, de un objeto vertical, que pareciera ser como una lápida, o un objeto quizá, no sé, o como una lata de cerveza gigante, no sé, pero, y recuerdo que esa forma como de monolito, y justo en esos días se murió Artuse Clark, con los monolitos odiseales. No me acordé porque el día que no llega, muere Artuse Clark. Y me recuerda a los monolitos de Odisea, les pase. Pero la foto la encuentro fantástica, es una foto muy pura en sí misma, me refiero a que no se ve intención de, se nota que la persona está tomando el país, la composición del paisaje, y se encuentra con esto, que realmente a nosotros nos llamó la atención y hasta hoy día es un muy buen caso. Claro, en materia de discusión. Bueno, ahí está la hipótesis que también lanzamos en ese minuto. A todo esto, el informe completo está en ayon.cl, ustedes pueden acceder. Exacto, excelente. Un miente muco, y les va a aparecer de inmediato ahí, con todos los detalles, toda la hipótesis de lo que puede ser, de lo que no puede ser, pero es curioso, porque la parte baja del cuerpo, si ustedes se dan cuenta de la fotografía anterior, el zoom que le hicimos a la imagen, se vislumbra un cambio de tonalidad en la parte baja, es decir, como si hubiera algo transparente ahí. No sé si el señor Héctor ahí que se saque los guantes de Vox, y apriete la... Para ver la imagen del objeto... El último día en la imagen, ¿no? Es donde... En la anterior hay una parte, en la parte baja, donde se vislumbra un cambio de tonalidad. Y eso me llamó la atención, fíjate, porque no se da en insectos... Ahí. Claro, por ahí. Se ve totalmente café, y la parte baja se ve algo como transparente. Es como un corcho... Yo me recuerdo, Rodrigo, Rodrigo se va a recordar... La verdad es que cuando analizamos esta fotografía estaba Antonio Barrera. Sí, sí, el mismo. Claro, él dijo, oye, no creo que alguien, un guaso, haya tirado un fardo... Fardo, claro. Claro, tenía que ser... Claro, el mismo... Haber lanzado un fardo al aire y alguien le tomó la foto, pero es curiosa la fotografía. Esa explicación es casi más fantástica que un ómnibus. Claro, sí. Bueno, ahí estamos viendo la fotografía de lo que puede ser que... Muchas veces se da también, ¿eh? Hay muchas confusiones con insectos, eso también hay que destacarlo, pero... bastante. Y ahí, bueno, ahí estamos viendo también el cambio de tonalidad, ese cambio brusco. Y yo quiero recalcar esto, a veces los filtros más obstaculizan un resultado, una investigación que ayudan. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado cuando hay fotografías de por medio también los videos. Yo creo que ese material de audio tiene que ser tomado con pinzas. Muy, muy cuidadoso. Así es. Muchachos, ustedes recalcaron que el caso está en la web de Aion. En este momento nosotros tenemos la web. Exacto. Aquí tenemos la web de Aion. Exacto. Casos en Chile. En casos... Van bajando. Perfecto. O sea, en Aion podemos encontrar los casos con su... Exactamente. Con sus informes. Qué bueno. Para todo lo que hemos conversado. Entonces invitamos a la gente que está en el chat, a las personas que ven los UFO Check-in, que vayan a la página de Aion y puedan ver los informes completos.